Chachanegui Chachanegui Ahí anda el chachanegui Tenemos los detallitos Puros detallitos Chachanegui Ahí anda Luerito Ahí anda Leoni Acá cargamos Puros detallitos Como ven los detallitos Como ven los detallitos Como ven los detallitos, detallitos tras detallitos, como ven los detallitos, como ven los detallitos, como ven los detallitos, apenas estamos a mitad de la sexta. Un saludo a toda la raza chapina y raza mexicana. Aquí andamos, aquí andamos. Nos falta 16, 16 apartamentos, 16, 16. 16. 10 de julio. 16. 16. 17. 17. 20. Gracias.